No sé qué pretendías cuando te conocí en el salón de los espejos del viejo parque de Montpellier. Nuestros cuerpos deformes, tan cansados sobre el cristal, erguidos como espectros, reformados por la idealidad. Allí entre bien y mal, estuve a salvo, prefiero imaginar que eso fuera otra mentira más. Allí mirando al mar, te di un abrazo, prefiero imaginar que eso fuera otra mentira más. Nuestro amor no fue perfecto, pero nos unió la novia. Elevado sobre el resto, el sabor del vértigo era genial. Allí entre bien y mal, estuve a salvo, estuve a salvo, Allí entre bien y mal, prefiero imaginar que eso fuera otra mentira más. Allí mirando al mar, te di un abrazo, prefiero imaginar que eso fuera otra mentira más. Allí entre bien y mal, prefiero imaginar que eso fuera otra mentira más. Allí, najle que représenté. Llegando al mar, te di un abrazo, prefiero¡ Llegando al mar, lo más grande que eso fuera otra mentira más. Allí entre el bien y el mar Es tu brazaje Es tu brazaje Allí entre el bien y el mar Prefiero imaginar que se fue otra mentira más Allí mirando al mar Te veo un abrazo Te veo un abrazo Allí en el bien y el mar Prefiero imaginar que se fue otra mentira más